Te veo en la, te veo pa' allá, pa' allá que pa' acá. ¿Qué es un estribillo? Te veo una fila de cosas y no te veo nada. Son tan geniales, oye. Te veo una fila de cosas y no te veo en nada. Te veo pa' allá, que es de tu fiesta allá. Ay, mi madre, Dios mío. ¿Qué es eso? Yo traigo la salsa para tu lechón, yo traigo la salsa para tu lechón. Y vengo con el boletín y te hay que disfrutar. Y vengo con el boletín y te hay que disfrutar. En el mismo golpe, vengo a celebrar. En el mismo golpe, vengo a celebrar. Yo traigo la salsa, yo traigo la salsa, yo traigo disfrutar. Yo traigo la salsa para tu lechón. ¡Nencho! ¡Nencho! ¡Qué bien! ¡Venos aquí en el canal! ¡Ven a caminarlos! ¡Ven! ¡Bien me lo dijo mi mamá! ¡Se están metiendo con patina lónica! ¡Deja la caminar! ¡Nencho, ten, 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 ten! ¡Ven, ven, 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 ven. ¡Ven, vájalo ahí, pájalo ahí, pájalo ahí! ¿Dónde? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡También! Me ha llegado una sorpresa aquí, yo no soy nada Santa Claus, cuénteme usted, mi hermano ¡Venga, Santa Claus! ¡Dí que mi hermano, ¿cómo que me paro Santa Claus? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Son panes, baldo! ¡Siempre bueno! ¡Feliz Navidad! Vengo por acá a traerle un presente Vengo vestido de cocinero porque ya terminé los juguetes Ahora estoy haciendo bombones Le traje uno para usted especialmente ¡Muchas gracias! Y le paso a hacerle una invitación para este sábado 17 a las 6.30 de la tarde El Encendido del Arbolito, la Navidad en San Bill ¡Oh, ya hay 10! ¡Ah, pero vamos allá en San Bill! Realmente, tenemos muchas sorpresas por allí Bueno, entonces este sábado para El Encendido del Arbolito de San Bill Correctamente, ¡qué bien! La agenda de San Bill Y este chocolate huele de rico, Diana ¿Tú sabes qué? ¿De qué comeses? Señor, no le digas a Diana Diana, ¿tú sabes que tiene un hambre atrasado? ¡Ay, qué rico! ¡Oh, el tiempo! ¡Ay, qué rico! ¡No, pero es que qué hacemos! ¡Es bonito! ¡Ay, qué rico! Oye, pero bien, de verdad que muy bien Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Vamos a compartirlo Bueno, pues muchas gracias a nuestra gente de San Bill Que nos han traído este dulce de Navidad ¡Ay, sí! Esta dulce de Navidad ¡Mira, nunca había visto dos santas juntos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uno viviente y otro jubilado! ¡Ay, qué linda! ¡La malla de la Navidad! Señor, yo puedo picar como... ¡Claro! A ver, ríete hoy No, no, no No, no, no Consigue un sombrer... ¿Cómo es? Sí, sí, sí Consigue un sombrerito de Navidad A mi amiga Seily Que me traiga un sombrerito La diferencia de ese santa y ese santa Es que uno se ríe ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! Y el otro se ríe ¡Ho, ho, ho! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Santa! ¡GI bring a feet y damas! ¡Una picada pero bien! ¡Santa, yo me p case muy bien este año! ¡Pedeme ayudando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡D season! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Santa En todo el planeta Existen solo dos risas Que identifican y contagian la alegría Felices fiestas les desea El mismo golpe con Hoji Felices fiestas les desea ¿Tú sabes quién es el autor de Salsa para tu lecho? El saltofón, que me lo toco otra vez. No, no. ¿Quién te curé? ¿Qué te dice? Bobby Capó. Bobby Capó. Toña la Nez. ¿Quién te curé? Ese era el mundito espinal. No, tú estás en las manos. No, señor. Un clásico de la Navidad. Sí, ¿verdad? Mira. Eso es el mundito espinal. Pero me ha sorprendido. Agrablemente. Nuestro ya fallecido en el mundo espinal. Muy querido por el pueblo dominicano. Exactamente. De todo un poco. Pero mira qué grata noticia. Lo saben. Yo traigo la salsa. Yo traigo la salsa. El bizcocho, el chocolate, vamos a comernos. No, porque me dieron uno. Mira el de los mochis. Vamos ahí, cuídate. Vamos ahí, cuídate. Ya está comiendo el chocolate, oye. No, o sea, está comiendo el chocolate, oye. No, o sea, está comiendo el chocolate, oye. No, oye. Oye, no, su hija. No, oye, no. Oye, no. Oye, que está filtrando la emoción. ¿Este problema? A mi casa. Me está desgastando. ¿Vamos a irme a mi? Me quedan par de meludos para pasar. Mira, mira, di que ven. Ciéntate aquí contando. PAS AQUÍ. AYLA NO, AYLA NO, AYLA NO. PODEMOS ENCONTRAR UNA FETA NAVIDAD. DIOS MEO, VENTE SE BICICLETA. OH, PADRE, CUANTAS COSAS, DIOS MEO. POR VER A LA GENTE DICIENDO QUE UDED TIENE QUE IR PARA DIVERTIDO PORQUE YO NO ME NO ME PUEDE LLEVAR A ÉL PARA DIVIR PARA DESPUÉS DECIRME QUE ME CALLE. DROGA. NO QUIERAN QUE YO LO DIGA. ME ESTABAN DICIENDO QUE LA FISCAGE QUE ME TIENE GANA. NO, 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 NO. AHÍ ESTÁN LOS MOTEDES. PERO USTED SE AYUDA. CLARO QUE SÍ. ESO ES HIJOCHI QUE DICE QUE NO SE AYUDA. Usted le ve las orejas quemando. Y Usted ve a IJR. PUES ESTÁN SE AYUDA. AH, PUES POCO LE TOCÓ LA PUERTE. FELIZ NAVIDAD. FELIZ NAVIDAD. FELIZ NAVIDAD. FELIZ NAVIDAD. EL MISMO GOLPE. LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO. MISMO GOLPE. MISMO GOLPE.